El actor y empresario Roberto Palazuelos presentó su nuevo reality show titulado Palazuelos Mi Rey. Sin embargo, le cuestionamos y no teme por la seguridad de su familia ahora que su vida quedará más expuesta. Y ahora voy a tener que, por ejemplo, nunca había expuesto a mi hijo yo de esta manera y ahora, bueno, pues lo voy a tener que cuidar más y ese tipo de cosas, ¿no? Por otro lado, nos comentó si invitó a participar en alguno de los capítulos a su entrañable amigo Luis Miguel. Este, no, nunca invitamos a Luis Miguel ni a mucha gente más, ¿no? Supongo que habrá mucha gente que estarán abiertas otras temporadas, vamos a ver cómo nos va. Y respecto a la situación legal que enfrentó con el expresidente de México Felipe Calderón por una expropiación a su hotel Diamante K, Palazuelos expresó Bueno, fue un problema demasiado fuerte. Yo creo que es de las figuras jurídicas la peor que te pueden aplicar es que una autoridad que tenga la competencia para hacerlo te aplique una expropiación. Metimos un amparo en contra del decreto porque estaba mal hecho y les ganamos. Fue un litigio de seis años. Fue un problema muy fuerte con el presidente Calderón que se volvió muy personal. Hubo hasta órdenes de aprehensión. Me rodeó el ejército mi hotel. Todo el mundo lo vivió. Fue un rollo muy público. Pero terminó en una publicación en la que el juez federal obligó al presidente de la República a emitir un decreto y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación el cual dice que se deja insubsistente el decreto expropiatorio para los predios tal, tal, tal y tal y mencionan los nueve predios. Por lo tanto, yo soy el único dentro de todas las 664 hectáreas del Parque Nacional de Tulum que soy propiedad privada. Por último, nos compartió su opinión respecto a la noticia que indica que a varios famosos le fueron condonados millones de impuestos en los sexenios de Calderón y Enrique Peña Nieto. No, pues ¿cómo no me metí ahí, caray? La verdad, y yo pague y pague y no me... De haber salido que estaban condonando, pues vamos allá que nos condonen. Mira, este... Creo que lo más grave no son esos artistas. Creo que lo más grave son esas empresas transnacionales que no pagaban impuestos. Creo que yo pagaba más impuestos que una de esas empresas enormes. Y entonces digo, pues sí, no se vale, ¿no? Creo que la cancha tiene que ser más pareja para todos. Pero bueno, yo trato de no meterme en cosas políticas. Sí me gusta que le vaya bien a México. Y creo que, bueno, sí tenemos que tener una política recaudatoria más estricta. Y obviamente, pues no están condonando sobre todo a esas grandes... A esas grandes transnacionales que, pues, deducen por todos lados y que no le dejan de rama al país, ¿no? Con imágenes de Erick Pérez e información de Quique Navarro, La Cuchara.